A sala llena se estrenó, nuevamente juntos, un amor de revista, el espectáculo protagonizado por Carmen Barbieri, Santiago Valle y Federico Valle, Eduardo Aguada, Teleshow, Mika Biciconte debutó como Vedette Sol Pérez, también deslumbró sobre el escenario Valeria Archimó, otra de las figuras del espectáculo Santiago Valle, Federico y Carmen Barbieri, en el Teatro Atlas Mika viajó a la Feliz acompañada por su novio Fabián Cubero, la revista tiene cuadros musicales, monólogos, sketches, leches, homenajes y mucho humor Sol Pérez seguramente será una de las revelaciones del verano Fede cumplió su sueño de trabajar con sus padres en el Teatro Fede Val se encarga de la dirección de la obra en el final, las figuras recibieron un enorme ramo de flores Valeria Archimó, Santiago Valle y Carmen Barbieri en el saludo final la revista se presenta de martes a domingo a las 21 en el Teatro Atlas. A partir de enero, sumarán una segunda función a las 23,15 y Guillermo Marín se encarga de la producción general de «Nuevamente juntos». El abrazo entre Santiago Valle y Carmen Barbieri y Mika Biciconte el bicho Gómez realiza es que, de humor en la obra Valeria Archimó, y su pareja Guillermo Marín el público ovacionó a los integrantes de la obra Matías Ale, Fede Val y Diego Pérez, Carmen Barbieri y Guillermo Marín el saludo final de los famosos Diego Pérez, Santiago Valle y Matías Ale, Eduardo Aguada, Teleshow. ¡Suscríbete al canal!